Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Este Panoza me está al final de uno de los 6 signingos. ¡Gracias! Este Panoza está en el PDP con el Aldali de Dolor. ¡Gracias! 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 ¡Hombre, chico! ¿Clacias? ¡No tenéis 8 segundos cuantos para atravesar! Sí, pensaba que los había pitado ya. A ver si no ha hecho cinco ya. ¡Va a ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿La suquita sobra? Hombre, has anat a buscar això, ja. ¡Veja! ¡Muy buena! ¡Ay! No me sorpem. Que veu Lau. ¡Ve-hi! ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va, Igualada, va! ¡Bé, Ramón, bé! ¡Bé, nois! ¡Bona, Ramón, bona! ¡Bona, Ramón! ¡Gracias! ¡Bona, Ramón, bona! ¡Gracias! ¡Bona, Ramón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Va, igualada! ¡Va! ¡Bien! ¡Va, va, va! ¡Apreteu ahora, va! ¡Va! ¡Va, vamos! ¡Va, vamos! ¡Qué bien tapado! ¡Vale! ¡Va! ¡Va! ¡Va, ¡nois! ¡Ve! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se queda un tirado, pero después se lo ha. El pecho. El pecho. El pecho. Ya es esta, me lo ha escrito. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? Bueno, ya se recuperó la granja. ¡Para la niña y recupere la caraja! ¡Veja! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, Ramón! ¡Ole! ¡Vámona! ¡Hostia! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! Gira, 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 pues ya. Toma ahí. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Venga bien. ¡Bien! ¡Gracias! a dos contra un tercera del día y a la empresa Gracias. 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 ¡Ajuntos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ajordi, va! ¡Va! 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 ¡Cralau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué becha! ¡Tapa, tapa, tapa, Marc! ¡Vamos a falta! ¡Dip, dip! ¡Dip, dip! ¡Dip, dip! ¡Dip, dip, dip, dip! ¡Aguanta! ¡Cualquier ciudadán! ¡Tacá, acá! ¡Tacá, acá! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí, es! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, Martí! ¡No hay involuntarios! ¡Venga, Martí! ¡Venga, ánims! ¡Va, va, va! ¡Au, lau! ¡Au, lau! ¡Muchas gracias! 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 Paso. ¡Bien! ¡Muy! ¡Bien! ¡Darrera! ¡Va, va, va, va! ¡Vaya, ve! Tanca, tanca. Non fluixem, no fluixem. ¡Eh! 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 Porque te lo han dicho, si no te lo enterabas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Va, va Roger! ¡Venga, va, va! ¡Vamos! Ahora falta. ¿Faltas un chibat sol? No, pero aquel pobre... ...se le saca un chico sin poder... ...se le saca una mija, pero... ...y la otra nave corre en perfora. ¡Vamos! ¡Arregad rebol! ¡Arregad rebol! ¡Arregad! ¡Arregad rebol! ¡Arregad! 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 Sí, a ver que no lo sufre. 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 Va, 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 no fluixem, no fluixem. Sí, a ver que no lo sufre. 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 No es potser res. No es potser res. Eh... El chale es el gobernador de ¡Gracias! ¡A la primera parte sí, pero igual ha hagut de marxar! ¡Ara, ara, ara! ¡Gracias! ¡Bona, Andreu! ¡Va, nois, va, va, va! ¡Va, que no tireu lao! ¡Va, Andreu! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso esportiva, pero sé que el tío ya le falta! ¡Eso esportiva! ¡Si falta falta, li vol dir una hòstia! ¡Arbit, no t'entén, estiu! ...que li va acollir... ...el cornil que li ha apagat! Ja has de pitar, i no la banqueta! L'entrenador dient falta, falta, falta... ...i ha quedat superfalta... ¡En Santor! ¡Eh, en Santor! A veurem què hagués de dir, eh! S'han passat una altra. Sí, sí... Sempre, 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 sempre... Si no és més ajustat el marcador... ...se no es potser... ¡Ava, Andreu! Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Creo que estamos muy llenando... ...y si no quedas por ti... ¿En ahora? No. ¡Venga! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va... ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, Au plat forwards! ¡Va! ¡Va la laafa! ¡Va! 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 ¡VANCikenso! ¡Va! ¡Va, Martín! Te marchas... ¡P vibes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!